Hola, bienvenidos a la lección 2 de FANTASTIC ESPANISH ¡Ahalan! ¡Wa marhaban! ¡Fí al darse el zani a la canaati FANTASTIC ESPANISH! Hoy vamos a aprender el alfabeto ¡Al yaun se na te alam el abjadiyah! ¿Te vienes? ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! El alfabeto tiene 27 letras, 22 consonantes y 5 vocales El abjadiyah el ispaníah tete alafu min 26 harfan Bihá 5 horof metaharicá, valbáquí horof sákiná ¡Ahalan! ¡Ahalan! ¡Sáقول! B B B C C C C D D D E E E E E F F F F G G G G G H H H H H E E E E E E E E E M N N N O P Q Q Q R R S S T T U U V V W W W W X Y Y Y Z 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 K Kilo L Loco M Madre N No La Ñ Ñoño Zajif O Oso Dub P Poco Q Queso R Ratón S Sol T Todo U Uno V V Volar Tara W Whiskey Whiskey X Xilófono Y Yoga Z Tomo Acer Y ahora vamos a practicar. Lekras especiales. Khasais Bajad Alhán Sáashrach Láakum Bajad El Khasais Alhati Tata Alhati Bajad Hádi 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 Sáá Camera Camera O en la palabra Rosa Warda Nóctubo este harto en el sentido doble, en la palabra en la palabra Terremoto Zilzal El notoq es cuando nosotamos en la palabra 1 en la palabra en la palabra en la palabra en la palabra Camera El notoq es cuando nosotamos en la palabra 1 en la palabra o cuando nosotamos en la palabra 2 en la palabra en la palabra Terremoto Zilzal Terremoto Rosa Cámara Letras J y G El harf El harf El harf El harf El harf El harf La letra J suena El harf 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 Gu, más talento por qué lima, goma, mamja, jabón, genio, girasol, goma, letra H. No se pronuncia, innahu zhamit. Mezalan fil kélima hola, ahlan, au fil kélima helado, ice cream. No olvides escribirla, la tansa kitabatahu, muy importante, muhim jipten. Hola, helado. Letra C. La letra C suena. Notoq harf C. Ainda ma ya'ti adl harf C, el harf al-mutaharrica, i, o el harf al-mutaharrica, e. N'قول, مثلا, fielo, semá, fereyal, rakaiq dura. Welakin, endama ya'ti badal harf C, el harf al-mutaharrica, a, o, u, n'قول, مثلا, kasa, manzil. Fielo, fereyal, kasa.